Que te vaya bien, mil promesas al vacío Decir adiós pa' qué, eso ya no va Si todo terminó, tú te quedas yo me voy Y lo peor de todo fue pensar que tú eras mi otra mitad Contigo se quedará la mitad de mi vida La mitad de mi veredad Y si no soy yo, dime quién será El que te cuye por las noches cuando salgas a rumbear Y si no soy yo, quién te abrazará Las noches de frío, quién te dará abrigo Y te protegerá No sé cómo explicarte, no sé cómo decirte Que me ahogo en este llanto desde que tú te fuiste Sé que con el tiempo podré olvidar los sentimientos Tal vez será difícil, pero lo intentaré Olvidaré tus recuerdos y los bellos momentos Que pasé junto a ti Aunque no sea fácil No sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte No sé cómo borrarte Si de mi mente yo No puedo sacarte Y si no soy yo, dime quién será El que te cuide por las noches cuando salgas a rumbear Y si no soy yo, quién te abrazará Las noches de frío, quién te dará abrigo Y te protegerá Yo pensaba que lo nuestro era pa' siempre Pero ahora pa' siempre me tocó olvidarte Supuestamente ahora tengo que ser fuerte Borrar nuestra historia y de mi corazón sacarte Fue un gusto compartir contigo Parte de mi vida, lo que más quería Eres tú, la que me cambiaba el mood Pero hoy se terminó y fue tu decisión Contigo se quedará La mitad de mi vida La mitad de mi verdad Y si no soy yo, dime quién será El que te cuide por las noches cuando salgas a rumbear Y si no soy yo, quién te abrazará Las noches de frío, quién te dará abrigo Y te protegerá Si no soy yo, quién te abrazará Y si no soy yo, quién te abrazará La mitad de mi vida, quién te dará My tim прошлour Ñtimo porque no te voy a olvidar No puedo sentarte si tu femin Palo Y si me voy, quién se quedará Y si me voy, quién se quedará Para llenar los vacíos, que yo supe calmar Y si me voy, me vas a extrañar Pero tú eres la que se quiere alejar